hola mis amigos como están bienvenidos a otro vídeo y estamos aquí con la bella luna con el nuevo rap mi gente este rap quedó súper bestia pero vamos a estar haciendo off-road hoy de verdad el bueno con bleepin jeep así que no se pierdan el vídeo porque vamos a estar haciendo algunas vamos a hacer locuras hoy o no no super locuras porque el evento es 10 días entonces vamos a necesitar que el jeep no se rompa que nada le pase por durante 10 días te imaginas algo pasa hoy así que vamos a hacer las cosas bastante bien rutas bastante sencillas vamos a ver así que no se pierdan el vídeo vamos para allá y mi gente para las personas que no vieron el vídeo de ayer miren cómo quedó el rap de luna quedó súper bestial no está terminado el jeep 100% porque no llegaron piezas a tiempo todo esto a locura del cover y todo lo que está pasando hay piezas que no llegan como pueden ver falta guarda fango de atrás pero no se ve tan mal porque está rapeado y falta el corner el corner no tuvieron tiempo para hacerlo es decir que todo esto aquí después toda esta parte por lo menos hay que rapear la nuevo cuando se ponga el corner el esquinero que es para poner esta luz también sin esto y también va a proteger toda esta parte y estos son los patrocinadores de este año así que están en el lado del jeep como pueden ver el jeep está sucio se mojó en el camino porque lo tenemos en el trailer y este es el jeep de matt de bleeping jeep no sé si ustedes conocen el canal de bleeping jeep bastante grande así que si no lo están siguiendo él es un canal de jeep en inglés pero me imagino que muchas personas lo conocen ya era esto básicamente mi gente era un xj un cheroqui xj y está bastante bastante bueno así se llama el canal de él si lo quieren seguir por supuesto tienen asientos con bol tienen una caja de herramienta entera acá atrás todo súper organizado pero mi gente hoy se trata de estas bellezas miren esto las montañas atrás con nieve todavía estamos en abril la temperatura está súper súper rica aquí sí que vamos a empezar el día vamos para allá saliendo a estamos en la ruta que se llama hell's revenge así que vamos para allá y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. So we can do a side-by-side reel of you guys doing it. Oh, we need vertical video then. Yeah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 There it is. There it is. There it is. Well, my guys, I'm going to edit this video and I'm going to tell you why I couldn't do it. I'm going to do it with my eyes closed. Safety first, guys. Safety first. Always buckle up. You never know what to do. It looks like the boat is coming down now. It looks like a boat is coming down. It looks like the boat is coming down. It looks like a boat is coming down. The boat is coming down. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahora! I'm more of a red gal, but pink will do. It's going to be hard to put this in there... Okay, take two. I'm gonna clean this. Okay, but I'll keep going in. It's not the prettiest jab, but you'll never see it. Toes the same? It's an honest work. How does it go? It's not the best, but it's an honest day's work. Okay, just go in for a while. Keep going. Okay. So now, we're just going to... Oh, let me get a little more on there. Okay, just hold it in. Okay. So now, we need to just wrap this around, and then go hook it to another Jeep. Hold it tight. Just hold it tight. I'll have to see if it'll hold. No. No, it's not. Okay. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video